Intercitten Express, tu instituto de confianza. Estamos hoy celebrando la octava muestra empresarial acá en Santa Cruz de Lorica. Esta muestra se hace con el propósito de que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de innovar, crear empresas y no salgan a buscar trabajo fuera cuando salgan y como técnicos de nuestra institución. Tenemos muchas muestras interesantes, muestras novedosas que pueden suplir las necesidades del mercado laboral. En los programas de educación física, secretariado ejecutivo, primera infancia, administración empresarial, diseño gráfico, entre otros programas. Todos hacemos parte de una gran familia y queremos brindarle a Lorica la mejor educación en nuestros egresados. En estos momentos estamos con 14 muestras empresariales, ideas de negocio propuestas por nuestros estudiantes técnicos que van a hacer impacto en nuestra sociedad. La idea es que estos negocios, estos planes, suplan necesidades de empleo, que ellos no tengan que buscar, sino que ellos tengan la capacidad de formar su propio empleo. Esta es la intención de esta actividad académica y proyección laboral. El jurado calificador para la escogencia tiene en cuenta, primero que todo, la creatividad, la pertinencia del plan de negocio, para ver si es pertinente a las necesidades de nuestra región. Además de eso, el costo financiación, que sea bajo costo y que los estudiantes puedan formalizar la empresa legalmente acá en el Bajo Sinú. Buenos días, nos encontramos en la octava feria empresarial de Istenciter Express. En este momento hago presentación del grupo de estudiantes de directores de esparcimiento y deporte del instituto al cual hice mención. Nuestros compañeros aquí presentes, nosotros somos estudiantes que hemos presentado en esta muestra empresarial, la Escuela de Formación Deportiva Talentos del Bajo Sinú, que tiene como misión ser una escuela de emprendimiento y fortalecimiento en el campo deportivo, tanto competitivo como recreativo. De igual manera, tenemos una misión forjada hasta el 2017, con el propósito de, a esa fecha, tener grandes talentos deportivos, tanto a nivel nacional como internacional. En esta muestra vamos a tener la representación, nuestra escuela, de tener su propia sede administrativa a través de una villa deportiva. Tendrá como sede principal la bella ciudad de Santa Cruz de Lorica, de cual nosotros va a estar fortalecida con los deportes de béisbol, fútbol, minifútbol, fútbol, piscina, lógicamente ajedrez, voleibol, softball y otras disciplinas deportivas al cual nosotros vamos a trabajarle. Esperamos que nuestro proyecto sea de gran aceptación para la demanda del Bajo Sinú. Esperamos contar con todo el apoyo y respaldo de todos los padres de familias que buscan en el deporte una posibilidad de mejorar su calidad de vida. Hoy por hoy soñamos que este va a ser uno de los grandes proyectos insignia en el municipio de Santa Cruz de Lorica y especialmente en la región del Bajo Sinú. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Cantero. En el día de hoy estoy al frente de esta muestra empresarial. Vengo en compañía de acá de Ever, Gerson, Génesis, Luz Ángela, Adriana, Rina, Wendy y Moisés. En el día de hoy nuestro proyecto es una empresa publicitaria que se dedica a todo lo que tiene que ver con imprenta y este tipo de piezas publicitarias. Además de esto contamos con un factor de innovación que no encontramos acá en el municipio que es el diseño de páginas web, animaciones en 3D, diseño de caricaturas y todo este tipo de cosas. Acá podemos ver los productos que estamos ofreciendo hoy para que las personas se hagan una idea de lo que sería nuestra empresa futuro. Por aquí tenemos afiches, lapiceros, acá tenemos nuestras tarjetas, tenemos los volantes, libretas, tarjetas, los moos, botones. Bueno, el proceso, esto primero, en el diseño gráfico siempre hay lo que es el boceto, que es una idea plasmada en un papel que luego se lleva hasta el programa que se vaya a usar para su diseño y posteriormente si es imprenta o si es medio magnético, digital o este tipo de cosas. Acá tenemos lo que son las camisetas, como pueden ver estampados en camisetas. Esto es hecho con transfer. Acá tenemos nuestro uniforme en el día de hoy, es una caricatura de nosotros. Fue diseñada acá por la compañera Adriana, que fue la encargada de este diseño. También tenemos acá unos videos de lo que son los diseños en 3D y las páginas web. Mi nombre es Adriana Lucía Hernández, soy diseñadora gráfica hasta el momento, espero ser futura ilustradora y hoy les voy a hablar de las ilustraciones que cada uno tenemos en nuestras camisetas. Le llamamos ilustración vectorial porque es a partir de una foto, un vector que se hace en un programa llamado Corel Drown. Y a partir de ahí se juntan los rasgos personales y al final les podemos dar un aspecto así caricaturesco a cada uno. Más o menos una foto y están ellas en los suéteres en transfer. Buenos días, mis compañeras y yo somos estudiantes de atención integral a la primera infancia. Nuestra empresa se llama Edu Baby, creamos libros sensoriales de 0 a 3 y de 3 a 5 años de edad para niños. Los libros son unos libros manufacturados pensados para ofrecer a los niños sensaciones y posibilidades de adquirir conocimientos desde su etapa inicial de desarrollo. A través de estos libros los niños tocan, aprietan, jalan, le da la posibilidad de adquirir nuevas habilidades, de desarrollar su motricidad fina, su coordinación óculo-manual, su psicomotricidad. Además, le despierta la creatividad, las emociones y es un libro que estimula su desarrollo sensorial en los niños. Misión, Edu Baby S.A. somos una organización de carácter privada que tiene como propósito diseñar libros sensoriales para el aprendizaje de los niños y las niñas de 0 a 3 y de 3 a 5 años de edad. Contamos con un equipo humano, confiable y responsable que busca satisfacer las necesidades de la población, brindando un excelente manejo de la atención a los clientes, teniendo en cuenta los diferentes gustos y preferencias de los niños y las niñas de la región, manejando estándares y un mejoramiento continuo en los procesos de producción. Visión, Edu Baby S.A. para el año 2022 se proyectará como una empresa líder en la elaboración y comercialización de libros sensoriales, con mayores reconocimientos en el mercado, brindando un alto nivel de calidad en la educación, aprendizaje y desarrollo infantil. Nuestra organización brindará servicios con excelente atención a nuestros clientes, que permitan mantener un buen crecimiento empresarial en el sector, con un talento humano íntegro en el proceso de formación de los niñas y niñas de 0 a 3 y de 3 a 5 años de edad en nuestra región. Nuestra empresa está entregada por tres personas, Vladimir Llorentes Mezquida, Cindy Cindy Polo Campos y mi persona Milady Joana Garcés Vergara. Nosotros somos los integrantes de nuestra empresa de Reciplástico. Nuestra misión sería, se dedica a la fabricación y comercialización de productos artesanales, decorativos a base de materiales reciclados y contribuyendo con esto a la preservación del medio ambiente y disminuyendo la materia prima y virgen, generando fuentes de empleo para la creación de ingresos desde un pensamiento ecológico y sustentable potencializado. La visión. Reciplástico S.A.S. para el año 2021 se proyecta como una empresa sólida y líder en artesanal, innovadora, llevando sus productos a todo el territorio nacional en una cultura ecológica y elegida desde base de la sociedad y construyendo una sociedad consistente. Esa sería nuestra misión y nuestra visión. Nuestro proyecto va más que todo al ambiente y contribuir con nuestros materiales ambientales. En esos materiales ambientales encontramos lo que son unas tapas que hicimos estas canastas que ven aquí e hicimos floreros que están a base de caña brava con material de, con flores artificiales. Estos que están aquí serían unos tapetes que nosotros hicimos con tapas para las mesas o por cualquier otra cosa. Y aquí tenemos los cisnes que están hechos a base de tarro con material de madera. Los cisnes pueden ser como decorativo artesanal o pueden utilizarlos como maceta. Bueno, nosotros agarramos esta materia para volver a reutilizar estos materiales que están aquí, donde nos convertimos en decoración y con una idea innovadora. Buenos días, mi nombre es Yuliana Ismajariaga y mi grupo está conformado por 12 secretarias que pertenecemos a la jornada de los sábados en la mañana de InterSystem Express. Nuestra empresa se llama Ordebempres S.A.S. Ordebempres es una organización de eventos empresariales que se encarga de la logística de los eventos de las empresas, como son foros, seminarios, convenciones, desayunos, almuerzos, entre otros. Nuestra empresa es algo innovadora acá en Lorica porque es muy nuevo. Si uno se pone a hacer un estudio en el municipio, no va a encontrar tantas empresas que se encarguen de hacer estas cosas. Entonces nos encargamos de facilitarles el trabajo a las empresas. Nuestra misión, somos una agencia que permite a nuestros usuarios disfrutar de los eventos empresariales sin tener que preocuparse por la logística de esto. Lo que les decía hace un momento, la visión, nos proyectamos con finalidad de lograr para el año 2022 a la empresa líder en el mercado de la organización de eventos empresariales en el Bajo Sinú. Nuestro objetivo es un poquito a largo plazo y desde ese entonces planeamos hacer crecer la empresa enfocándonos en eventos ya mayores, si podemos incluir lo que son bodas y cumpleaños, todo eso. Que nos ayude a crecer la empresa, eso es nuestro objetivo. Y la filosofía, nuestra agencia garantiza la exclusividad y la originalidad de nuestros servicios. Es decir, que cada evento se plasma en la memoria de nuestros usuarios. Nos gustaría que los usuarios se sintieran satisfechos con lo que les vamos a ofrecer. Que digan, no, si su servicio es eficiente, nos agradó, nos gusta y pues nos interesaría volverlo a contratar. Gracias. Gracias. Nosotros en sí es... Disculpa. Hay peladas, ayúdame, me ayudas. Bueno, contamos con un personal altamente capacitado, pues digamos que si alguien está interesado en contratar el servicio y llega, tenemos asesoras, cada persona tiene su cargo y pues encontrarán una capacitación muy adecuada con la que se sientan a gusto. Nuestro servicio, nuestro proyecto es viable, nos gusta y nos sentimos satisfechos con el trabajo que hasta el momento hicimos y pues estamos agradecidas con todos los miembros que están aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días a toda la comunidad loriquera. Primero de todo, aquí somos estudiantes de Administración de Empresas de InterSystem Express. Estamos presentando hoy nuestro proyecto de grado, nuestra empresa se llama DESLIN, que significa Detalles Sin Límites. La misión de nuestra empresa es, primero que todo, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindarle a la comunidad loriquera servicios de detalles y decoraciones de eventos con el fin de que haya un fortalecimiento en la sociedad. Nuestra visión básicamente es, para el 2027, ser una empresa líder en decoraciones de eventos, tener diferentes sedes en diferentes municipios del departamento de Córdoba. A continuación, aquí les voy a pasar a mi compañera para que les diga un poco más de lo que tiene que ver nuestra empresa. Bueno, nuestra empresa como tal, nuestro fuerte es los detalles y toda clase de eventos. Este es nuestro portafolio de servicio. Organizamos toda clase de eventos, desde matrimonios, despedidas de solteros, toda clase de eventos. Una cena romántica, un desayuno, un almuerzo empresarial como tal. También tenemos los detalles. Nuestra materia prima es la madera. Acá en el departamento, o acá en el municipio, pues sí hay otras empresas, pero sus detalles los dan en cartón. Nosotros, la innovación de nosotros es la madera. ¿Para qué? Para que a la persona le quede el recordatorio de que tal persona nos hizo esto o que la empresa como tal nos brindó eso. Tenemos también, no solamente detalles, también obsequios como recordatorios en fotos, sencillos hasta los más costosos. Eso en sí es nuestro fuerte de la empresa. Nuestra empresa se llama Ecobolso LTEDA. Somos del grupo de asistentes administrativos. Nuestra misión es, somos una empresa productora y comercializadora de bolsos ecológicos artesanales. Enfocada en satisfacer las necesidades de sus clientes, fabricando productos con materiales no biodegradables, recolectados en medio, como son bolsas de megatería. Con el fin de descontaminar el hábitat, además se garantiza la calidad del producto por una mano de obra que propende a la excelencia. Bueno, nuestra visión es que para el año 2030 se hizo una como una de las empresas más innovadoras y creativas de Santa Cruz de Lorica. Mediante la implementación de una mano de obra artesanal de calidad, elaborando y comercializando bolsos a base de material reciclable. Para así expandirse en el mercado nacional. Como líderes de una propuesta ambientalista en pro de la recuperación del medio ambiente y el bienestar social. Nuestra filosofía es una empresa enfocada en el trabajo, orden, disciplina, creatividad e innovación. Siendo estas propiedades fundamentales para el éxito y crecimiento empresarial. Esta es una empresa que se esfuerza en brindar a sus clientes un producto de calidad. Que satisfaga las necesidades de sus clientes. Dándole un toque de confianza a las mujeres por contribuir a su buena presentación personal. Primero que todo, asistimos a colegios, en las calles también recogiendo las bolsas, las abrimos, las limpiamos, recortamos los pedacitos en tiritas, más o menos que nosotros nos demos cuenta que nos alcanzan. Las doblamos en otro material más grueso que es el que le da esta sostenibilidad. Y así sucesivamente vamos tejiendo las tiritas de los bolsos para irle dando el molde adecuado para poderlos elaborar. Buenos días, nosotros somos estudiantes de asistente administrativo y de gerencia. Nuestra empresa se trata de manualidades y artesanías en Totumo, llamada Totus Limitada. Nosotros trabajamos el Totumo porque pensamos que es un producto del campo que sirve para hacer diferentes actividades con él. Trabajar manualidades y artesanías fue algo interesante porque es un producto del que estamos rodeados todos los integrantes de esta empresa. Trabajamos floreros, trabajamos fruteros y artesanías para el embellecimiento de la mujer. Nuestra visión y nuestra misión está enfocada en mantenernos en el mercado por mucho tiempo. Mantener el nivel de nuestro producto en alto y de alta competitividad en el mercado. Bueno, actualmente estamos integrados por 13 estudiantes de asistentes administrativos, los cuales por medio de una lluvia de ideas pensamos que nuestro producto puede ser el más interesante para todos nuestros clientes y consumidores. Nos identificamos con los colores verde, blanco y azul por el departamento de Córdoba. Quisimos identificarnos con esos colores para representar la naturaleza y el trabajo del campo por el agua del río Sinú y por la paz y la integridad. Igual fue un equipo que trabajó con mucho entusiasmo y pues estamos hoy aquí mostrándole a todos ustedes este producto de tan grande interés. Buenas, mi nombre es Gabriel David Guzmán Atencia, gerente de la empresa Chocomaisca. Estamos presentando nuestro producto aquí en la octava muestra empresarial que tiene InterSisten Express. Pues nuestro producto se basa en, como su nombre lo dice, es un producto que se hace a base de cacao y maíz cariaco. Aquí en este aspecto nosotros quisimos darle un valor agregado a nuestro producto, que fue darle una presentación, impulsarlo al mercado, llevarlo al mercado, llevarlo a las tiendas, a los almacenes de cadena, ya que este es un producto que se consume bien, se vende bien y tiene buena demanda. Al igual se hace en nuestra región. Chocomaisca tiene varias presentaciones. Tiene una presentación de 25 gramos, tiene una presentación de 50 gramos y tiene dos presentaciones más en frascos, que son una de 125 y una de 250 gramos. Nuestro valor agregado, aparte de, perdón, nuestro factor de innovación, aparte de nuestro valor agregado, que fue darle el empaque y la presentación, fue hacer que el cliente también se sienta más a gusto a la manera, a la forma de consumir el producto, que fue agregarle azúcar y agregarle leche, para que al momento de consumirlo ya sea más fácil y también se convierta en un producto más fácil de vender y un producto también que pueda salir de una manera más rápida y fácil. Pues, con permisito acá de los compañeros, les vamos a presentar nuestra misión, que es satisfacer la necesidad del consumidor. Sí, señor, al momento de dar, al momento de brindarles el chocolate, que ellos vean la expectativa o nosotros, darles una expectativa buena para el producto, darle una higiene y darle una calidad para que ellos gocen de un buen producto. Nuestra visión, pues, para el año 2022, Chocomaica pretende posesionarse como una empresa líder, sí, como una empresa líder en esta materia. En comercializar y distribuir el chocolate que se hace a base de cacao y maíz cariaco. Nuestro chocolate tradicional, nuestro chocolate de nuestra región. Y nuestra filosofía, que son nuestros valores, si me permiten, compañeros, la filosofía, que son nuestros valores fundamentales con los cuales nosotros laboramos y hacemos nuestro producto, que son higiene, calidad, responsabilidad social, trabajo en equipo, disciplina, mejoramiento continuo en nuestros productos, productividad y eficiencia y eficacia. Que nuestros productos se vendan de una manera eficiente y lleguen de la mejor manera a la canasta familiar. Muchas gracias por su atención y esta es nuestra octava muestra empresarial de Intensitem Express. Un saludo de Chocomaica. Hola, nosotros somos el grupo de atención integral a la primera infancia. Nuestro proyecto, bueno, nuestra empresa se llama Ecotoys. El proyecto de nosotros se trata de juguetes a base de cartón. Nuestra misión, somos una organización de carácter privada que se dedica a la comercialización y distribución de juguetes a base de cartón. Nuestra visión es crear la empresa para el año 2022. Primero que todo, conseguir el cartón. En este caso, el proceso. Bueno, el proceso es conseguir el cartón, que es la materia prima, medir, cortar y por supuesto ya empezar a trabajar en lo que son los juguetes. Aquí tenemos el castillo. Bueno, nuestro objetivo, nuestro fin es llegar a los niños con estos juguetes que les brindan enseñanza. Cada juguete tiene su aprendizaje. Por ejemplo, el dado con el cual los niños pueden aprender los números. Acá en la casita tenemos números, tenemos vocales, tenemos figuras geométricas. Nosotros somos estudiantes de Atención Integral a la Primera Infancia del Instituto Técnico Intesis Terespress. Nuestra fundación, FUNTEZA, el Tesoro del Saber, hace énfasis a la educación inclusiva, buscando mejorar la calidad educativa. Para eso nosotros tenemos material para trabajar con niños, para estimularlos desde la etapa inicial. Como pueden observar, aquí está nuestro proyecto, está todo bien redactado. Tenemos un preparador de clases. Con esto se piensa trabajar la educación inicial. Tenemos aquí una cartuchera hecha en material reciclable. Tenemos una bota navideña hecha de este mismo material. Tenemos aquí un libro móvil de letras del abecedario para trabajar los grafemas con niños en la primera infancia. Tenemos aquí un preparador para trabajar con diferentes punteados en niños. Y también nuestra fundación ofrece cuatro programas que son fundamentales para gestionar la educación. Como bien lo pueden ver, tenemos aquí psicología y pedagogía infantil. Tenemos nutrición y salud. Tenemos el programa de fisioterapia y el programa de fonoaudiología. Nuestra visión dice, FUNTEZA para el año 2022 será una de las organizaciones más importantes en la prestación de servicios en pedagogía, psicología infantil, nutrición y salud, fisioterapia, fonoaudiología en el Bajo Sinú. Ya que contamos con un talento humano confiable y capacitado en la atención de niños y niñas de 0 a 6 años. Nuestra visión, FUNTEZA, somos una organización sin ánimo de lucro que tiene como meta brindar servicios y programas de formación pedagógica para la primera infancia. Bueno, esto es todo lo que queremos ofrecer. Sabemos que los niños son el futuro de mañana y nosotros nos enfocamos en mejorar la educación inclusiva, ya que es algo fundamental para el futuro de todos los niños. Muchas gracias. Hola, somos estudiantes del programa Secretariado Administrativo y de Gerencia. Nuestra empresa tiene por nombre Sweet Ice Cream, que significa helados dulces. Nuestra empresa tiene por objetivo producir y comercializar helados a base de espagueti con estándares de alta calidad. Nuestra visión para el año 2022 es proyectarnos como una empresa líder en la producción y comercialización de dicho producto. Nuestro proyecto tiene un costo de 22 millones de pesos, lo que lo hace viable para el mercado. Producir un helado a base de espagueti, un solo helado tiene precio de 1.900 pesos. Nuestro helado está elaborado de espaguetis, leche condensada, crema de leche, batihelado. Para eso se lleva a cabo varios procedimientos. Primero, se coge el espagueti y el espagueti se cocina con la canela. Una vez que esté cocinado el espagueti con la canela, se procede al licuado. Esto, cuando se licúa, que queda un poquito tibio el espagueti para que no queden grumos y queda súper suave la crema. Entonces, se procede a batir el batikrén con la crema de leche hasta que esto coja consistencia. Una vez que coja consistencia, entonces se mezcla el espagueti, la crema del espagueti con la leche condensada. Ya que, o sea, la leche condensada le va a dar su punto dulce, porque esto no va a contener azúcar. Entonces, cuando ya todo está batido, se procede a mezclarlo. Ya ahí le puede agregar uno el sabor que guste. Puede ser fresa, brownie y el sabor natural que es el de nosotros. Entonces, nuestra empresa, ese es el propósito de nuestra empresa, es vender nuestros helados, ya que esto es un helado innovador. ¿Por qué es innovador? Porque en Lorica no existe una empresa que produzca y comercialice helados a base de espagueti. Gracias. Hola, somos estudiantes de Administración Empresarial de la Institución Educativa Interten Express. Nuestra empresa es Violet Cosméticos, S.A.S. Estamos esta mañana aquí para mostrar nuestros productos a base de harina de yuca, el cual son rubores, sombras para ojos, polvo translúcido y polvo compacto. Todos estos productos están hechos a base de harina de yuca, colorantes artificiales comestibles, alcohol, conservantes, el cual son hechos de una forma técnico-manufacturada artesanal, el cual primero pelamos la yuca, luego la rayamos y así sacamos la harina. Luego esto lo ponemos a secar y así, más adelante, utilizando el alcohol como disolvente, agregamos los colorantes. Nuestra misión esencial es llenar el mercado con nuevos productos, ayudar al agrocolombiano, ya que el producto de la yuca no está tan comercializado y tiene una baja autoestima y economía en la región. Misión, Violet S.A. Somos una empresa que tiene como propósito elaborar y comercializar productos cosméticos a base de harina de yuca de alta calidad y excelente precio. Manteniendo altos estándares en los procesos de elaboración, contamos con un equipo humano con la capacidad de producir y satisfacer las necesidades de los consumidores en nuestra región. También la misión. La visión, Violet S.A. para el año 2022 será reconocida como una de las empresas líderes en la producción y comercialización de cosméticos con grandes innovaciones en sus cosméticos. Ya que contamos con un equipo humano comprometido en la transformación de la materia prima, trabajamos en un proceso de mejora continua artesanalmente, brindando productos de alta calidad que nos permita consolidarnos a nivel local y regional. Nosotros somos estudiantes de InterSystem Express, del programa técnicos en contabilidad y finanzas. Estamos presentando esta muestra empresarial y tenemos nuestro producto de encurtidos de verduras y legumbres con LEVER. Nuestro objetivo es producir y comercializar encurtidos de verduras y legumbres naturales, saludables, que no tienen conservantes químicos. Con estos productos podemos preparar alimentos, también podemos sazonar carnes, ensaladas. Nuestra visión, como pueden ver, nuestra empresa de conservación de legumbres y verduras con LEVER tiene como visión que para el 2022 será una empresa posesionada a nivel local, regional y nacional. La misión de nuestra empresa es la conservación de legumbres y verduras. Se dedica a la elaboración de productos alimenticios naturales con sabor y frescura de cada vegetal, utilizando tecnología adecuada. La filosofía de nuestra empresa está basada en una serie de valores, tales como liderazgo, colaboración, integridad, pasión, calidad, diversidad, sinceridad y respeto. Por lo tanto, nosotros invitamos a toda la población en general a que puedan consumir productos saludables, sin químicos, productos naturales. Los invitamos a que puedan comprar de nuestros productos para que puedan tener la oportunidad de preparar las mejores comidas sin utilizar demasiados químicos. Mi nombre es Edgar Paez Doria, soy coordinador de la octava muestra empresarial 2017, en la cual estamos trabajando arduamente para transformar la mentalidad de los estudiantes en el municipio de Santa Cruz de Lorica, especialmente en la institución InterSystem Express. Con esta octava muestra empresarial estamos mirando la creatividad y la innovación que vienen realizando los diferentes grupos con los stands, donde han tenido una gama de servicios, de productos, ofreciéndole al público bajo sinuano. Ya tenemos varios años de estar realizando, son ocho años de estar realizando esta muestra empresarial, en la cual ya hay varios grupos que tienen montado sus propias empresas, cosa que la institución InterSystem Express busca de sus estudiantes egresados para que sean forjadores de empresas, no salgan a buscar empleo, sino que ellos mismos monten sus empresas. Así que nos estamos sintiendo felices, así como el compañero Albeiro Ramírez, que viene trabajando conmigo duro en esta octava muestra empresarial, en esta feria, donde hay productos realmente importantes para mostrar a todo el pueblo del Bajo Sinú, donde tenemos muñecos de cartón, tenemos primera infancia, tenemos grupos de contabilidad y finanzas, tenemos grupos de administración, tenemos grupos de mercadeo y venta, tenemos grupos de administración, tenemos grupos de educación física, de primera infancia. De pronto disculpen si estoy realmente contento con estos grandes estudiantes que hoy en el Bajo Sinú, aquí en la avenida del Madecón del Sinú, estamos vinculados y a la vez el lanzamiento estamos con dos grandes agrupaciones, una agrupación, una orquesta de Lorica, unos niños que están empezando y el conjunto de los hermanos Ochoas. Esto nos lleva a que cada día Intercisten Express monte mejores programas, mejores proyectos para los estudiantes en el municipio. Nosotros agradecemos a nuestros amigos, colegas y profesores, todos en general quienes vienen trabajando con nosotros para hacer que Intercisten Express sea la mejor en el Bajo Sinú, en el departamento de Córdoba. Ya que esta octava muestra empresarial, como lo pueden observar, el público ha llegado, está llegando para observar, comprar todos los artículos, mercancías que aquí están para la venta. Entonces tenemos proyectos con grandes innovaciones, con grandes creatividades, grandes cambios. Tenemos un equipo humano con grandes liderazgos, eso es lo que queremos entonces. Intercisten Express al frente, creando mentalidad empresarial para que sus estudiantes no salgan a buscar empleo, sino monten y sigan montando empresas para que Lorica crezca en el desarrollo empresarial. Muchas gracias. ¡Hasta la lucha, gobierno! ¡Hasta la lucha, el palim! ¡Suscríbete!